Tenemos nuevo video, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, como estas, como te encuentras Estamos aqui con este nuevo video trayendote pues noticias, novedades de este equipo El nuevo chico de Motorola que llega a nuestra tierra Estoy hablando del Motorola Edge 30, es totalmente oficial Un flagship de gama media alta con un procesador Snapdragon 778G Plus Un diseño ultra delgado, ligero, que vamos a ver en tierras aztecas Y por supuesto, este equipo presume de este diseño ultra delgado Una pantalla OLED con una tasa de refresco de 144 Hz Una potencia de un Qualcomm Snapdragon 778G Plus Que es capaz de todo el panel, es de 6,5 pulgadas Una resolución Full HD Plus con 2400 x 1080 pixeles HDR10, este equipo viene con 8 GB de RAM 256 GB de almacenamiento Un sistema operativo Android 12 Una triple cámara donde el sensor principal es de 50 megapixeles Con estabilización óptica Otro sensor gran angular de 118 grados de 50 megapixeles Que también tiene la función de un sensor macro Y un sensor para medir la profundidad de 2 megapixeles La cámara de selfies es una cámara de 32 megapixeles Una batería de 4000 20 mAh con un adaptador de carga rápida de 33 watts Este equipo ya cuenta con conectividad 5G Altavoces estéreo con la firma de Dolby Atmos Sensor de huellas en pantalla El software de ReadyFor Certificación IP52 Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 Viene con antena NFC Más o menos vale 499 euros Alrededor de 10.700 pesos Estos sin impuestos Y bueno pues cuéntame aquí abajo en el cajón de los comentarios Que te parece este equipo, este diseño Cuáles son tus primeras impresiones Que como te digo pues lo que me llama mucho la atención Es el diseño Es la pantalla OLED de 6,5 pulgadas Con una tasa de refresco de 144 Hz Este equipo pues ya lo vamos a encontrar próximamente en la tienda en línea de Motorola Así como con los operadores oficiales que ya conocemos Este equipo va a llegar más adelante en Asia, Australia, India, Medio Oriente Y de esta manera pues casi seguro que también llega a nuestro país Como puedes ver es un video rápido Un video pues únicamente informativo Para traerte noticias, novedades de este equipo El Motorola Edge 30 Si te gustó este contenido de este video Dale un super poderoso y un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día Cuídate mucho en donde quiera que estés Nos vemos a la próxima Adiós